¿Qué onda mi gente? Pues este video se va a tratar de los últimos preparativos de la fiesta de Paulito Pues el día de hoy fuimos a comprar los dulces y hoy vamos a hacer las bolsas de dulces Y vamos a terminar de etiquetar las cosas que tenemos que etiquetar, pues obviamente no Aquí les voy a mostrar los dulces que vamos a poner en la bolsa de dulces de la piñatea de Paulito Y pues más tarde les voy a compartir quién nos va a ayudar a hacer las bolsas Y lo que vamos a hacer el día de hoy Miren, por este lado tenemos estos dulces, como pueden ver, ¿ya vieron? Y a este lado tenemos los demás Como pueden ver van a ser unas bolsas de dulces 10 de 10 Bien completitas, van a tener de todo un poco Sabritas de todo Estos dulces son los que le vamos a poner a las bolsas de dulces de la piñata de Paul Valdomero En las siguientes tomas pues ya va a salir donde las vamos a empezar a empacar Y me voy a tirar un ron con los plebes porque todo está contado Las bolsas, o sea, compré tantos dulces para tantas bolsas, todo viene contado Así que ni modo, si se las antoja uno, no se lo van a poder comer Y discúlpenme en este peinadazo que traigo Pero aquí en Pliacana está haciendo un calorón horroroso, la verdad Gente, pues me puse a acomodar los dulces en la mesa Así nos vamos a ir de, ¿cómo se podría decir? Dando la vuelta, de vuelta Voy a acomodar los dulces a la orilla de las dos mesas que pusimos Para irnos así, acomodados todos Para poner los mismos dulces acomodados Como les dije más tarde Nos van a acompañar los plebes Y ahí van a saber quiénes son Ahorita nomás voy a acomodarlos para llegar Y pues ya hacer los dulces de dulces ¿Qué voy a ver? De nada ¿Ya te cansaste? No, nomás estoy abriendo y no estoy haciendo los pobres Miren gente, aquí les voy a enseñar lo que realmente va a tener más de cerca Unos juguitos Unas sabritas Unas bonitas de estas Los bombones Unas galletas Unos mini taquis Su paleta payaso Sus escuincles Su tico, ¿cómo se llama? Tílico Así parecía al pulparindo El Lucas así de chamoisito El pelón, pelo rico El Lucas de polito El pulparindo Sus cacahuates Sus pipitorias Sus duvalines Díganme ¿De qué son más fans? De los duvalinos De la nusita Yo la nusita Esto es, ¿cómo se llama? De las obleas De los winnies ¿Quién se enseñan a la gente? De los cacahuates No De los bubulos Cranky Carlos Quinton Bocadines Paletas de brocha azul Sandía De mango Estos, ¿cómo se llaman? No sé No sé Pero Esas cucharitas Mamuts De las tupsi Que no pueden faltar Buvalón Panditas Estas gomas de mango Son, ricaleta Mickey way mini Sneaker mini Tamborcitos Las banderitas Las ollitas Chicle de bola Las picafresas Los miguelitos en polvo Variado Estos dulces de tommy Las paletas O las monedas De la nusita Miguelito en chamoy Los dragoncitos Y también surtido Y chicles de los Bubububum Y el popote Así que estos Van a ser todos los dulces Que le vamos a poner A la bolsa de dulces De la piñata de poblito Ustedes en su pueblo Coméntenmelo De su ciudad O no sé Qué dulces ponen más Cuáles son sus dulces Más tradicionales Porque aquí El más tradicional Que no le puede faltar Es la banderita El mazapán Los bombones El purparindo Es la tibita ¿Eh? La tibita Es la tibita Ah, el popotito Los bocadines Ahí coméntenmelo Allá donde viven ustedes Qué es lo más tradicional Que le ponen A una bolsa de dulces Y qué me faltó Porque el polvo dice Que no me faltó Nada ¿Y qué te faltó a ver? Que son muchos dulces ¿Qué me faltó? ¿Te acuerdas De las ruedas Esas de sandía? No, me acuerdo Unos dulcitos Que vienen Un sobrecito Así de sandía ¿Qué otro? Me faltó Una paleta Que tiene un popote amarillo Con una bola Así de chile También me faltó ¿Qué me faltó? No, más Según yo Dice mi mamá A ver, dile A mí ahorita Mi hijo me llamaba Que una bolsa de dulces Buena Tiene que llevar Como de 30 A 35 dulces Está mal entonces Que ahí te comenten ellos Y te digan Una fiesta bien ¿Cuántos dulces? Una bolsa bien grande Esas de aquí Que estilo culichi Que han hecho ¿Cuántos? Perdón ¿Cuántos dulces le pone? Porque nosotros Les vamos a poner unos 42 Creo Si no me equivoco Pero el Mario dice Que son muchísimos dulces También ¿Verdad Mario? Sí ¿Qué? Demasiado ¿Nunca había visto tantos ¿O qué? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 48 dulces Haciendo dulcitos chiquitos Sus dulcitos grandotes Gente pues Vine aquí a la Teresita Siempre a comprar Los dulces Que les dije Tradicionales Que me faltaron Así que Aquí les muestro Cuáles fueron Miren Aquí llegué A la Teresita Y no estuviese Ya pagada Pero 10 de 10 Esta dulcería La verdad Siempre encuentro Todo Miren gente De esto Le decía El paul Y siempre se ponen Y yo Me había comprado 3,65 Vamos a echar Dos Falta el verde Falta la bolita verde ¿Qué? La voy a buscar Porque no la veo A ver Voy a seguir buscando A ver Que encuentro Miren gente Era de esta Esta puede ser Surtida O nomás De sandía No Sandía nomás Sandía Voy a echar dos Porque 360 Sí Mira Aquí hay De esto Dos Dos Venía yo Ah Y el paul Le echó Chaca Chaca También Te digo Que hacía yo Cuando me daban De esto La paleta roja Se lo envolví Y me la comí ¿Con esa? Sí Te lo juro ¿Qué otra cosa Falta de aquí? Pues no sé Si dedos Hormigas Estaba viendo Las hormigas Son estas A verla No por hormigas Y dedos Traía esta No La hormiga Pues traen 12 8 8 8 10 8 Y el paul 7 A ver Dame un chance Yo la agarro 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pues vamos a agarrar hormiguitas Fueron decididas ¿Entonces ya con eso? 6, 7, 8 Sí, ya con esto Vamos a ver Ya salimos de aquí a la Teresita Ahorita nos dedicamos a otro mandado Somos los señores mandados nosotros Siempre tenemos mandados Pero ahorita nomás venimos Paul y yo Ya dejamos a Baldomero dormido en la casa Así que venimos nosotros dos Ahí Paul ya va a subir las cosas Y miren Traigo Ay, voy a ser para acá Traigo el nuevo letrero De los pollos El mero mero De Chinitos Para que esperen la próxima apertura De los pollos de mi papá En Chinitos Si Dios quiere Esta semana Para que toda la gente de Chinitos Y de sus alrededores Nos vayan a visitar A comprarnos los deliciosos pollos El mero mero Gente Así que La verdad Están 100% recomendados No porque son de mi papá Porque hay que reconocer Cuando algo está bueno Y cuando algo está malo Así que Prepárense Porque esta semana Si Dios quiere Se abren los pollos El mero mero En Chinitos En Angostura Por el puro avenido O sea Por la Boulevard principal Pues si vienes Si vas de Culiacán Tienes que pasar por allá a fuerza Si vas para Chinitos O si vienes Yo que sé La reforma Del gato de Lara De Palmitas Y vas para Culiacán También pasas por ahí Así que Esperen la próxima apertura De los pollos Como les digo Nosotros les vamos a estar informando El día El día que realmente Se va a abrir Para que vayan Para que vayan a visitarnos Así que Vámonos al bandado Que les digo Que tengo Y también Pues ahorita Que andamos recomendando Cosas Les recomendamos El lavado El Car Wash Perdón Caseta 4 Porque es Mío Sigue Hay que ir con la bebé Que la Teresita Y Y ¿Y qué? ¿El negocio qué? Pues nada ¿Te vale verga? No, no me vale Pero siempre lo hemos recomendado Ya saben que Es 100% recomendable Tu lavado Amor Estamos haciendo Una bolsa de pruebas De cómo tiene que quedar Se supone ¿No? Vamos a ver Cómo queda de grande A ver si nos gusta Las primeras Nomás van acomodadas Y ya las esperas Que no las trajo al mundo La verdad La ven siempre Las primeras Las acomodo Mira Llegó La ayudante Número 1 Siempre llega Tiempo Esta a todas partes Nunca llega Tarde No como con nosotros Paul Miren gente Así quedaron Los bolsos De dulces Y Se le miran Para los dulces Y me hace Estar un poco Revueltos No, gente No es morrido Una bolsona De dulces De atrás Miren Y dulces Salgo bien Así quedaron Las bolsas ¿Qué me ve? ¿Cuántos te faltan? Para los noventa y siete Siempre ¿Siempre qué? Nada Nada Y otra cosa yo Pues ya llevamos Como unas Varias Varias bolsas Varias bolsas Vaya Vaya Como veinticinco bolsas Y el Paul El Paul se dedica A amarrarlas Una que otra Una que otra Te digo ¿Cuáles? Porque la Fer No las amarra Las de la Fer No las amarro No me gustaba Las de ella Pero ahí va la cosa Mira hasta la Jessica Nos anda ayudando Porque invitamos a otros Pero creo que vienen En burro Pero ahí va la cosa Poco a poco Vamos a ver Qué nos da aquí El patrón de cenar No, no tengo hambre Yo Gracias Así que hay que Seguirle Pues ya llevamos Poquitas más bolsas Y ya llegó Nuestra otra ayudante Que llegó tarde Como siempre La Heine Ahorita voy a echarle La pulparia Porque no llegó Te esperaba Al David Al ayudante Al ayudante estrella Que tengo allá afuera Al David Y pusieron una pausa Aquí Para comer Esa que está embarazada Pues se entiende Se comprende Pero tú No estás embarazada ¿Quién? Por favor Pero tú no estás embarazada Como para que des pausa Para comer Y yo no ayudo a nadie Ay no Pero pues sí Seguirá Ya ya les mostré Era Pues ya regresamos De cenar Me delité Unos deliciosos Tacos de carne En compañía De esta hermosa amistad Que tengo La verdad Quisieran tener Esta amistad Tan sincera Que tengo Ni uno habla De nadie Nadie se pelea Aquí Todo ese amor Y paz No es sarcasmo No es sarcasmo Porque me estoy riendo No En esta amistad Ahorita estamos La Fer El Paul La Jessica El Mario La Heidi El David Paulito Falta el otro Falta mi otro pariente Pero mira Todo es puro amor ¿Va David? Puro amor Felicidad Cero pleitos Van a decir En todas las relaciones Hay pleitos En todas las amistades Pues en esta no En esta es pura alegría Puros paseos Pura diversión Y los pleitos Están de testigo Pues bueno Nos salimos del tema Fuimos a cenar Y otra vez Regresamos a hacer Las bolsas Es hora que no terminamos Gente Pero Así es Miren Aquellos andan allá A todo lo que da Miren ¿Sí o no Fer? Este círculo de amigos Es pura amistad Pura paz Pura felicidad ¿Sí o no Heidi? ¿Cuándo me has tenido Un círculo de amistad así? Jamás ¿Eh? Jamás ¿Verdad Paul? ¿Eh? Para Jessica Que nunca habías conocido Un círculo tan cercano ¿Y tú? ¿Qué dices? Menos yo ¿Menos qué? Bien conocido Hasta ahorita ¿Qué conociste? Para nadie Hasta ahorita Estoy conociendo gente No Pero no se trata de eso ¿Cómo nos ves? Bien Bien no Una amistad ¿Cómo? Que se pelean Que son felices Yo nunca he mirado playtos Ah ya ves Ven gente Que no Nunca lo vas a ver Nunca Nunca Ni en pareja Ni en nada Porque en esta Círculo de amigos Somos tres parejas Y nunca nos peleamos Todo es puro amor y felicidad Aunque tú te estés riendo ¿Eh? Aunque usted No lo creas ¿Cómo? 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 ¿Qué dijiste? Le salió Le salió ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo Heidi? Que en casa no lo creas Pues bueno Como les estaba comentando aquí No Ya no fue un círculo De pura amistad Todo fue una bomba ya Ya hubo bastante Ya hubo bastante Polémica en este grupito ¿Cómo dijiste? Que en casa no lo creas No, que si Habíamos comido gallos ¡Vaya amigo! Que Dios te acompañe Yo había llegado a la conclusión De que ellos Antes de invitarme a esta reunión Habían comido gallos Y no me invitaron Porque andan tan filosos aquí Que acá están pedidos niños ¿Cuántas bolsas van en total? ¿Qué amigo? ¿Qué pasó? Van 75 Ya pasó El primero eliminado La canción de los paposos Hasta su amigo se ríe de ti Hasta su amigo te ríe de ti ¿Eh? ¿Cuántos tienen? ¿Uno tienes? Dos para la noventa Dos para la noventa Ok, vamos Ay, sí, yo le están muy de amor Y no sé qué ¿Hace rato cómo están los dos? Se agarró la greña ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo? Dile que es bien envidioso Dile Dile ¿Escuchó? ¿No como que decís bien? Envidioso Y eliminado Tú ya no hablas Tú ya no estás en esta casa Estás como estatua Es que usted se agarró la greña Sí, 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 sí Bueno, pues ya casi terminamos Ya vamos Faltan dos bolsas Para los noventa y tanto que lo quieres yo no hoy mario a mí la te invitamos a la otra junta de antes pero que el niño que tiene y bueno pues como les dije que ya hemos dos cuatro seis siete y según eran siete personas pues nomás éramos seis porque mi amigo este vino de estatua tú sabes si me la avientas de estatua está acostado en ese sillón no sé qué le pasa a lo mejor tiene problemas en casa pero tus problemas no me los cuentes ok gracias hay que seguir no 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 ¿Por qué se enojaba? Se enojaba, estoy feliz que ya voy a terminar. Pues, como pueden ver, ya terminamos. Ya se quedó la mesa limpia. Y te digo, ¿por qué terminamos? Por tu ayuda. Gracias. Por esa nada más. Porque le seguiría grabando. Y esto no podía ser posible. Ajá, ¿verdad? Sin ti esto no podía ser posible. No, está bien, le damos un cajito algo bien. ¿Y qué? ¿Nosotros qué? Por solo llevar el chato. ¿Y también comiste eso? Pues bueno, gente, ya terminamos de hacer las bolsas de dulces. Pues ya se van. Ya se van los gallos de pelea. Los gallos giro. Yo soy un ser de luz. Ah, ok. Sí, tú sí. Por ahorita. Por ahorita. Así que... Ay, no. Me siento tan feliz por estos amigos que tengo. La verdad, nunca había tenido una amistad. Bueno, sí tengo una amistad muy sincera. Que mandir una heredad. Ay, no te soporto. Sí sabes que me tengo que bañar y pensar. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Cómo va a decir David mañana que se gradúe su hijo? ¿Cómo estás creciendo, hijo mío? Fue a llorar. Y el que está tan orgulloso de... Ay, no, no. Nunca había querido ver que eres tan rápido, pequeño. Un logro más en tu vida, un escalón. Regresión la maternal, voy a poner así. Oye, cuando pongas eso te vas a acordar del David. Sí, claro. Mira este. Cuando estabas pequeño. Cuando te tenía en mi pan si me dabas patada. Y ahorita traía otro ese. ¿Qué la quieren hacer? Ay, qué emoción. Mira, no. Me siento tan feliz. Y la verdad. Más con este Dubalín. Mira, con razón alcanzaba unos mazapanes. Mira. ¿Cómo? A ver, los que no nos van a dar devolvo el último. Devolvo. Ah, los dulces de esos. Sí, los que le iba a... Sí, una piñata y le iba a comprar otra de esas revueltas. Sí, mi amor. Mira, casi ni maestra tiene casa. Y así está. Mira, el segundo anda grabando a todos. Sí, Jorge, yo te voy a enseñar mi hija en la cámara. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Estás grabando o qué? Ya estoy a mi... Casi me caigo. Malvibroso. ¡Quítate! Ay, nomás veniste a estar enfadando. Grábala, ese malvibroso. Grábale. Sí, gente, pues, llegué aquí con la Fer y la Fer les quería dar un consejo. Escucha el consejo. Sí, yo les voy a morir. Mira, no te voy a morir. Espérate, espérate, espérate. Ahí está. Ahí está, Fer, diles tu consejo. Sí, pero... Mi consejo al día es, háganle el amor, no la guerra. Porque hoy mis compañeros anduvieron muy peleoneros, la verdad. Me robaron, me robaron mi paz. ¿A poco sí? Sí. Miren, gente, así terminamos de etiquetar los vasos. Así quedaron con su calcomonía y su cordoncito de Paul Valdomero. Dos años. También le pusimos etiqueta a estos estuches que vamos a darle. Y, por último, etiquetamos las crayolas, miren, qué bonitas, Paul Valdomero, para sus libros de colorear. Todas bien etiquetadas, todas, 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 miren. Y, pues, así quedaron. Miren, y también compramos estas para ponerlas en la tiendita que les comenté que vamos a poner en la piñata de Paulito. Son unas playeras, las cuales vamos a colgar así igual, con gancho para que un niño... O sea, como les dije, cada quien va a agarrar una cosa, pues, ya sea una playera, un estuche, un vaso, un bul, un plato o algo. Y vamos a poner estas también. Así que, mi gente, así les voy a terminar este video, al cual les mostramos los dulces de la piñata de Valdomero y dónde las estamos empacando las bolsas y cómo termina etiquetado todo. Esperen también el video de la piñata de Paulito porque ya casi es, gente. La verdad me siento bien emocionada de que ya está él más grande. Ahora sí va a disfrutar más su piñata porque la del año estaba muy chiquito y no la disfrutó tanto. Pero ahorita, pues, ella ya sabe más, ya juega más. Así que yo sé que esta sí la va a disfrutar y se los voy a mostrar cómo la va a pasar él. Muchísimas gracias por todo el apoyo, mi gente. Y Dios me los bendiga. Y esperen un nuevo video.